Un, dos, tres, tres... Y es el año feo, comienza en este momento Realidad nuestro argumento, el sudor nuestro sustento La fatalidad nos hace escarmelcar Y es la obviedad cuando me dices al momento Que vivir esperanzado es morir arrodillado Prefieren mentar a soñar sin despertar Somos los caballos detrás de la zanahoria Ellos la sujetan con su caña de pescar Noto un aire raro, creo que será el ambiente Con olor a celulosa, procedente de santuar No nos dejan elección Somos seres libres, peligro de extinción Universal es tú y yo Propagamos nuestro credo Y volando, no se volando Bueno, somos Visión Sonora Desear a los lectores de Música Crónica Una feliz Navidad y un próspero año nuevo Y que sea este el comienzo, su año cero Particular para los buenos deseos Y las buenas cosas que os deseamos Desde aquí, desde Huelva Con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño A todos los lectores de Música Crónica Y sobre todo a David Montserrat Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!